bueno gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y va a ser un vídeo bastante corto en el que les voy a mostrar un método el mejor método en mi opinión que he descubierto y he creado y modificado para hacerlo mucho más eficaz para conseguir tanto experiencia para el maestro como para las figuritas en el coliseo de héroes y bueno el método y el vídeo va a ser bastante cortos así que bueno les voy a explicar cómo se hace lo primero bueno primero vamos con los requerimientos lo primero es básicamente haber completado la misión de bills ok todos a esta de acá hasta acá hasta la de bills necesitan tener ya desbloqueada y completada esta misión una vez ya sean hayan hecho esto necesitarán la figurita conocida como bellita su persona vegeta super saint blue evolution o sea el vegeta ssdg ss evolución me parece muy necesario ponerse nombre pero bueno miren es la figurita número 386 específicamente y necesitan sí o sí esta figurita ahora es específicamente la de la número 386 y se preguntarán por qué por el simple hecho de que ésta es su versión de daño y es la más eficaz y si vamos a su habilidad lo que hará es que cuando la colocó cuando la coloquemos en su casilla activación otro de la mil de daño y mil de velocidad bueno y obtendrá también unos mil de ataque y velocidad permanentes básicamente si se colocan en campo solo y bueno aquí vamos con todo esto después de leer las estadísticas de esta carta las habilidades que necesitamos para utilizar esto este método definitivo para conseguir experiencia es subida de ataque 0 1 o sea subida de ataque 0 1 subida de experiencia p bueno eso experiencia pfs todo esto se puede comprar en la tienda lo pueden buscar y está subida de velocidad 0 1 necesitan estas tres habilidades de personaje y una vez hecho esto gente ahora sí les voy a enseñar cómo se hace el método y esos son básicamente todos los requerimientos y bueno les explico cómo se hace básicamente descubrí que bills siempre sigue un patrón este este vídeo de la misión y en general todos los personajes en el coliseo los npc los personajes npc con la persona que luchas el enemigo npc siempre sigue un patrón de ataque y entonces descubrí el patrón de bills que es bastante sencillo y es que siempre deja desprotegida que digamos su columna del medio y vegeta justo tiene una casilla de activación en el medio por lo que con este método podemos instakiliar al maestro que tiene 15 mil de vida bueno ahora como ahora viendo las estadísticas de vegeta tiene este vegeta número 386 tiene 7290 de daño y encima se suba se suma unos mil y también se subió unos mil en velocidad si se coloca en la casilla de activación pero encima obtendrá otros mil de daños y otros mil de ataques y básicamente está solo entonces más básicamente el ataque es 0 a 1 y la velocidad 0 a 1 que multiplica el ataque por 2 y la velocidad por 3 no solamente vamos a obtener una mayor velocidad y un mayor ataque sino que vamos a instakiliar siempre y en la mayoría de los casos al maestro miren ahí está 19.970 y ahora sacamos un número random sacamos un 300% bien y miren gente listo y así de rápido podemos hacer la misión y la idea de esto es que si bien ojo si bien esta misión no te da una gran experiencia la podemos hacer una y otra vez y Bill seguirá cometiendo el mismo error y seguirá siempre el mismo patrón que es desproteger el medio simplemente tenemos que repetir la misión una y otra vez y listo y obtenemos una gran cantidad de experiencia eso sí, cabe la posibilidad que aunque es muy mínima que cambie el patrón y básicamente ponga a una figurita en el medio pero si pasa eso simplemente repita la misión ven miren listo ya completé una más y la cantidad de experiencia sigue subiendo ven ahora voy a hacer así y listo y vuelvo a hacerla o sea voy haciéndola así de rápido y terminando la partida en el primer intento una y otra y otra y otra vez entonces instakileo al maestro termino la misión en menos de 30 segundos y así consigo una cantidad de experiencia no solamente para las figuritas sino para el maestro adelantamos todo esto sacamos un número random total le vamos a ganar si o si que sea más de 200 si se puede o más de 190 más de 180 y ahí está y ganamos y así gente es como ganamos una cantidad impresionante de experiencia miren o sea ya estaba por 5000 al principio el video ya voy a llegar a 10.000 o sea miren voy a quedarme acá para hacer unas 3 partidas más 3 partidas más y con eso ya llevo a las 10.000 en menos de 5 minutos o sea es impresionante y si no fijamos gente a ver ya llegamos a las 10 a los 10.000 puntos de experiencia y bueno gente hasta aquí va a ser el video de hoy espero que les haya gustado un montón este método sinceramente ya lo había descubierto hace tiempo pero y bueno ya lo he usado bastante pero pero básicamente nunca tuve la idea de subirlo al canal y así que me decidí básicamente subirlo al canal porque porque nunca vi que digamos un video que sea de subir experiencias de figuritas tan eficazmente como esta como este método básicamente así que bueno gente sin más nada que decir nos vemos en el próximo video